La familia, el circo, el río de la Plata. Nace el Teatro Río Platense. José Juan Podestá, Pepe, nace en Uruguay, precisamente en Montevideo, un 6 de octubre de 1858, y muere en Argentina, La Plata, un 5 de marzo de 1937. Él es uno de los famosos hermanos Podestá. Antes de continuar, te pido que si te gustan los videos que estás viendo acá en el canal, que te suscribas y le des un like al video. Para vos, clic, clic, dos movimientos nada más. Para el canal es muchísimo, muchísimo. Ayudas mucho a que el algoritmo le muestre estos videos a muchísimos más teatreros por todo el mundo. Así que, cuento con vos, suscríbete, dale, mil gracias. Y sigo. Pepe era estudiante de música de la Escuela Municipal, en Montevideo, pero se fascinaba con los circos que pasaban y daban sus funciones en su ciudad. Entonces, cuando salían de la función, arrastraba a sus hermanos a la playa para practicar todas las pruebas que habían visto en el circo. A los 15 años, junto con sus hermanos y un grupo de amigos, arman su primer circo. Era absolutamente precario, no tenía delimitación, por lo cual tampoco cobraban entrada. Pero el público siempre les tiraba monedas a los jóvenes artistas por el talento que ellos demostraban en las proezas que iban realizando. En poco tiempo, arma la banda circense para realizar la música de sus espectáculos. Pero esperen, porque en un tiempito más, convierte su casa paterna en un gimnasio de acrobacias y pista para practicar todos los efectos que querían realizar. Pero eso no es nada. Al poco tiempo, arma Juventud Unida, una cooperativa de artistas aficionados que iban a trabajar en eventos municipales, en fiestas, y que según la ocasión cobraban o no por hacer su trabajo. Se hace conocido por sus destrezas y esto hace que diferentes circos lo vayan contratando para realizar números dentro de lo que eran sus espectáculos. Hasta que llega un momento que él dice, suficiente, convoca a su familia. Siempre la familia va a estar presente. Van a ver que todo el tiempo él se va relacionando en familia. Convoca a su familia y los arrastra a todos a formar una propia compañía, los hermanos Podestá. Con los Podestá recorren todo Uruguay y en 1880 deciden volver a cruzar el Río de la Plata para empezar a trabajar en Buenos Aires. La primera vez se instalan en el Circo Florida, que se encuentra donde hoy se ubica la intersección entre Florida y Paraguay, para los que conocen la ciudad de Buenos Aires. Y luego pasan a trabajar en el Circo Humberto Primo. El Circo Humberto Primo, si conocés Buenos Aires, lo ubicás seguro porque se emplazaba donde hoy se encuentra el Departamento General de Policía. Sí, en Virrey, Ceballos y Moreno. Sí, y Moreno. Bueno, ahí se emplazaba el Circo Humberto Primo. Y ahí, en ese circo, es donde los hermanos Podestá se lucen con el famoso número de acrobacia, el vuelo de los cóndores. Cuenta la historia que, estando en gira, el payaso del circo se enferma. Y hay función, así que alguien debe reemplazarlo. Eligen todos unánimemente que quien debe reemplazarlo debe ser Pepe Podestá. Así que, rápidamente, Pepe Podestá necesita un traje para poder salir a la arena y hacer de payaso. El payaso que Pepe compone es un payaso que imita al compadrito y el nene bien. Y si no sos rioplatense y en este momento estás tratando de googlear diciendo qué es un compadrito, te explico. Se llamaba compadrito a jóvenes de condición social humilde que vivían en las orillas del río, en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Montevideo. Los orilleros, estos jóvenes que vivían ahí, hay un autor que los denomina, los describe diciendo que son gauchos que han desencillado. Me encantó la frase porque, en realidad, ellos se dedican a la faena, son carniceros, matarifes, trabajan con los animales del campo, pero ya en una tarea más sedentaria. Son hombres que saben manejar cuchillo. Entonces, algo despectivamente y con cierto prejuicio social, se toma al compadrito como un pendenciero, como un provocador, un jactancioso. Esa es la imagen del compadrito. Es una imagen que vamos a ver reflejada también dentro de lo que es el tango. Pero volvamos al payaso. La mamá de los podestas, que también participaba de las actividades del circo, cuando Pepe tiene que hacer de payaso, toma unas sábanas y le confecciona un traje muy abultado, muy lleno de tela, para que sea también algo ridículo. Cuando Pepe lo ve, no se convence demasiado de este traje así, hecho de tela blanca, de sábana, y le pone en la espalda un cartel que dice El Gran Pepino. ¿De dónde viene Pepino? Pepino de Pepe. Y es un juego como italianizando, ¿sí? El castellano. Entonces, de Pepe, Pepino. Pepe sale a actuar con su traje nuevo, pero siente que el traje es como demasiado blanco, que le falta expresividad. Así que le pone listones negros, le pone volados en las piernas, en los brazos, y tampoco lo terminan de conformar. Entonces toma un saco viejo de su papá, comienza a cortar, y al abrir esto que él cortó, le salen unos lunares, que juntos funcionan como si fuesen ochos. Al colocarlos como parches sobre la tela, le queda el ochenta y ocho. Entonces modifica su cartel y le pone El Gran Pepino, ochenta y ocho. Y de ahí sale el nombre de El Gran Pepino, el ochenta y ocho, el payaso famoso. Se hizo tan, pero tan, pero tan famoso, que se dice que en las casas, cuando se jugaba a la lotería casera, cuando salía el ochenta y ocho, el que cantaba, gritaba, ¡Pepino, el Gran Pepino! Y la gente ya sabía que era el ochenta y ocho el número que había salido. Pepe Podestá le aporta al circo un payaso diferente. Es un payaso que canta, que se acompaña con guitarra, y que en sus canciones, él permanentemente satiriza a personajes conocidos, se ríe de costumbres locales, de forma satírica, y también va a comentar determinadas alternativas políticas que estaban sucediendo en el momento, que traían al escenario esto que se comentaba en la calle. Miren, el público era tan, pero tan variado, que uno de sus fanáticos era Faustino Sarmiento, que trataba de no perderse ninguna función de Pepino el ochenta y ocho. Las canciones de Pepino, como los chistes de actualidad que él hacía en la escena, corrían de boca en boca. Sería lo que hoy llamamos se viralizaban. Y en sus memorias, José Podestá define a Pepino el ochenta y ocho y cómo era su payaso. Y él dice así, acepto, estudio, trasnocho, brinco con maestría, y desde ese día, el público chocho me llama Pepino el ochenta y ocho. En mil ocho ochenta y cinco, hicieron una gira con Brasil que parece que fue exitosísima. Se dice que hasta estuvo en una de las funciones el emperador Don Pedro II del Brasil. Vuelven de Brasil, recorren el Uruguay y se afincan finalmente en la plata en la Argentina. Y ahí van a unirse y van a formar la sociedad Podestá-Scoti. Es decir, los hermanos Podestá junto con uno de sus cuñados que era Alejandro Scoti, un empresario y acróbata circense. ¿Pero por qué nos importan tanto los hermanos Podestá y el circo? Porque ellos juntos sentaron las bases de lo que fue la dinastía circense teatral. Y una cosa más y bien importante. Fundaron el Circo Criollo. El Circo Criollo fue el primer espectáculo que puso en juego a la identidad sudamericana. Es decir, fueron los primeros que dejaron de imitar todas aquellas expresiones artísticas que venían de Europa y empezaron a identificarse con la propia realidad de sus espectadores. Esto sucedió aproximadamente a mediados del siglo XVIII en Argentina y en el Uruguay. Los espectáculos del Circo Criollo tenían como característica que se representaban en una carpa que iba de pueblo en pueblo. Además, sus personajes eran bien definidos y como les decía antes, identificables con los espectadores que estaban en ese momento sentados en las butacas o parados mirando alrededor de la arena. Y también lo que había era música autóctona. Se cantaban y se bailaban danzas folclóricas tanto nuestras como uruguayas. Y el circo fue cambiando, fue evolucionando. Al principio, el circo consistía solo de una parte que era una demostración a través de números de diferentes habilidades físicas. Pero luego se incorporó una segunda parte que es donde aparece el drama criollo. Y es así como a partir más o menos de 1886 empiezan a dividirse entre circos de primera parte y circos de primera y segunda parte. Eso era la denominación que se les daba a los espectáculos. Lo que tenía que ver con criollo era que por un lado se representaban danzas y músicas nativas, ¿sí? Criollas. Y por el otro lado, desde una mirada un tanto despectiva, era por la precariedad de sus carpas. A diferencia de los espectáculos que venían de Europa. Nos cuenta Pepe Podestá en sus memorias que en esa época el ferrocarril, por ejemplo, llegaba hasta Azul, ¿sí? Y que el resto del recorrido se hacía en carromatos tirado por caballos y por bueyes. por ejemplo, ir de Tandil hasta Juárez, hoy, para darles una idea a los que no son argentinos o por ahí no son de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es un recorrido que se hace en una hora en un auto, ¿sí? En ese momento llevaba días realizarlo. Los carromatos se caían, se daban vuelta, quedaban sus ruedas empantanadas en el barro que se provocaba, tenían que atravesar ríos que los ríos crecían y había que ir con cuidado para que no se les vaya llevando la escenografía. Era tan, tan, tan terrible todo lo que bebían que tuvieron una experiencia que hicieron toda esa gira y que cuando volvieron y vieron las vías del ferrocarril todos los participantes del circo se tiraron al piso a abrazar y a besar las vías porque sabían que iban a poder por lo menos estar sentados en un lugar limpio y hasta recostarse para volver a Buenos Aires. Pero Pepe no solo fue famoso por haber creado a Pepino el 88 que fue el payaso rioplatense por autónoma no, 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 no. Él también fue famoso porque fue el creador del personaje Juan Moreira. Sí, Juan Moreira, el primer personaje teatral argentino. Les cuento un poco de la historia. Eduardo Gutiérrez escribe a manera de folletín el Juan Moreira que lo va publicando semana a semana en el diario que se llama Patria Argentina. Es tan exitoso gusta tanto este folletín que deciden llevar esta novela a la escena. La cosa es que se lo dan a los hermanos Carlos para que lo dirijan pero Eduardo Gutiérrez dice momentito señores yo lo que necesito es que el Juan Moreira lo haga un actor bien criollo. ¿Un actor bien criollo? Pepe Podestá. Pepe Podestá cantaba, tocaba la guitarra, sabía cabalgar y manejaba el facón. ¿Qué más criollo para el momento querías? Así que acepta que el actor que lleve adelante Juan Moreira sea Pepe Podestá. Pepe Podestá está muy contento con este nombramiento pero, 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 dice que él solo acepta si participa el resto de su familia también en la puesta en escena. Los hermanos Carlos aceptan, Eduardo Gutiérrez acepta, Pepe Podestá acepta y comienzan a representar el Juan Moreira. Lo interesante de estas representaciones era que los actores eran acróbatas, eran payasos, eran equilibristas, entonces las actuaciones se hacían con mímica, es decir, representaban las acciones, lo que estaba sucediendo en la escena pero sin diálogos. El Juan Moreira es un gaucho que es perseguido por la ley, un tema que ya había trabajado antes José Hernández en el Martín Fierro. Como les contaba antes, el circo recorría el campo, pueblos, poblados. Y la representación del Juan Moreira provocaba en los espectadores tal identificación por ese gaucho perseguido por las autoridades que enfervecía a la platea. Esto fue conocido por las autoridades como el fantasma del moreirismo. Y el pueblo se enmoreiraba y entonces se acudió a la policía para que suprimiera las expansiones del público que salía a contemplar esos dramas criollos. Y a los ediles a los ediles para que vieran de suprimir sus representaciones. Miren que tanto es así que aparece en los archivos policiales de la época detenido por hacerse el moreira. Y nos cuenta Pepe Podestá en sus memorias que en el Juan Moreira infundía tanta pero tanta realidad que muchas veces se dictaban edictos para prohibir su representación y la policía trataba de reprimir al público que iba a asistir a la función. Pero ¿saben lo que él destaca como interesante? Que después de la función no había gaucho pobre que soportara las injusticias del machete. Y eso ya le valía la pena. En 1886 están en Arrecife en la lona del pabellón argentino y representan el moreira. la función un éxito rotundo como siempre. Pero al día siguiente aparece un tal León Dupuy un francés que hacía muchos años ya que vivía en la Argentina que elogia realmente la función lo felicita pero pone como a tela de juicio esto de que los personajes no hablen. Tic-tac 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 se pone a trabajar la cabeza de Pepe Podestá hasta que llegan a Chivilcoy llegan a Chivilcoy y anotate esta fecha 10 de abril de 1886 escuchaste 10 de abril de 1886 va a ser la primera función del Juan Moreira hablado si si logra Pepe Podestá extrayendo los diálogos de los textos de Gutiérrez ir incorporándolos a la escena y ir haciendo que estos acróbatas y malabaristas y payasos pudiesen poner texto y ponerle voz a las escenas del Juan Moreira en abril de 1883 se decide trasladar el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de La Plata y se hacen unos festejos impresionantes con cantidad de espectáculos obviamente uno de los espectáculos contratado para la fiesta es el de Pepino el 88 concurre tanta pero tanta pero tanta gente que Pepino llega y no consigue alojamiento y tiene que pasar la noche junto con toda su truco en la Plaza de La Plata dato curioso ¿no? era el famoso Pepino 88 y tuvo que dormir en el banco de la plaza ya en el 86 cuando vuelve a la ciudad de La Plata decide comprar lo que era el Politeama 25 de mayo para poder instalarse allí y hacer las funciones sin tanta gira ya instalados en La Plata comienzan a desarrollarse más personajes y más situaciones uno de los personajes que convocó más atracción en el público fue la de un estrafalario personaje compuesto por Celestino Pelay que entraba en un caballo viejo vestido de forma como extraña y que dialogaba con Jerónimo Podesta este personaje utilizaba para hablar una jerga mezcla ítalo-criolla tranquila tranquilo no sos del río de la plata te cuento acá se le decía o se le dice aún todavía cocoliche a aquellas personas que están vestidas de colores que contrastan de forma violenta que está vestido ridículamente y también a esta mezcla y a este lenguaje es un lenguaje casi netamente porteño porque es bien de puerto de mezclar el idioma de los inmigrantes que en Buenos Aires eran mayormente italianos con el lenguaje de los criollos y en esa mezcla se crea como una tercera lengua que va a ser este cocoliche dentro del tango y dentro del lunfardo vamos a encontrar cantidad de vocablos de cocoliche si conocen alguno escríbanlo en los comentarios Martignano Leguizamón ya un conocido hombre de letras les da a los Podestá el libreto de Calandria pero se los da con una sola salvedad les dice que esta obra debe ser representada en sala teatral y no en circo los Podestá aceptan y este salto del picadero a la sala teatral va a ser decisivo para ellos y para todos nosotros también porque Calandria va a ser el hito el hito que va a cerrar una etapa de circo y va a abrir una nueva etapa a la escena nacional la obra se estrena con gran éxito en el Teatro Victoria conoces Buenos Aires te cuento el Teatro Victoria estaba emplazado en lo que es hoy la esquina de Hipólit Rigoyen y San José ahí a cuadritas del Congreso Nacional lo ves desde ahí el héroe Calandria también es un gaucho perseguido por las autoridades pero es perseguido porque ama tanto la libertad que niega a engancharse en uno de los grupos que en ese momento se enfrentaban en las guerras civiles se lo conoce como el típico personaje de la picaresca gauchesca al poco tiempo compran el Teatro Politeama Olimpo también en la ciudad de La Plata donde van a ir desarrollando sus espectáculos teatrales alrededor de 1920 deciden cambiarle el nombre y lo denominan Coliseo Podestá en honor al padre de los hermanos Podestá Pepe Podestá filmó dos películas mudas una Mariano Moreno y la Revolución de Mayo en 1915 dirigida por Enrique García Belloso y en 1917 El Santos Vega dirigida por De Paoli de la cual encontré estas fotos de lo que fue la filmación Don Pepe trabajó hasta los 70 años rodeado de sus hijos y sus nietos todos integrantes de la compañía Podestá ¿vieron que al principio yo les decía que el tema de la familia era muy importante para él? Bueno y escribió también sus memorias por suerte pude sacar muchísima información de ahí a las que llamó medio siglo de farándula y la escribió en 1930 Miren que datito curioso en la década del 20 fue una década de mucha relación entre el teatro y la ciudad era la época de los bailes de los carnavales entonces ellos habían logrado en su teatro una maravilla tecnológica que era que el escenario se movía a partir de seis gatos y críquets que se manejaban de forma manual y lograban nivelar el escenario a la misma altura de la platea sacaban todas las butacas ponían mesas y sillas y armaban una enorme pista de baile no me digan que no es un dato curioso si en algún momento te preguntaste cómo es que empezó el teatro rioplatense este es uno de los caminos y quizás el principal en la creación y el desarrollo de nuestro teatro autóctono después vamos a tener otras influencias pero eso lo dejo para otro video espero que este te haya gustado muchísimo que lo hayas disfrutado tanto como yo y ya sabes dejale like suscríbete y comentame dejame en los comentarios qué te pareció este video y si tenés ganas de que trabaje algún otro hacedor o hacedora del teatro estoy juntando material para ir trabajando en nuevos videos para que hagamos comunidad